Queremos antes de la cuenta pública del presidente mañana, los tres diputados que integramos la Cámara, el diputado Raúl Soto de la Democracia Cristiana, el diputado Tucapel Jiménez del PPD, nuestra expectativa es que mañana el presidente no venga con una reforma al sistema previsional con más de lo mismo. Necesitamos que esta reforma esté en lo profundo, es decir, contenga carácter tripartito, segundo, entienda que tenemos una estructura saladear que nos permite que los ahorros de los trabajadores a lo largo de la historia del sistema de AFP finalmente terminan con pensiones paupérrimas y con una vida degradada. Necesitamos que no solo se consideren factores de mercado, como ya pasó con aquella propuesta que hace el presidente respecto de las ISAPRES, en donde le aumentan a los hombres las cotizaciones. Eso no es lo que queremos. Aspiramos a un sistema de previsión, reitero, de carácter tripartito, en donde haya un balance equilibrado entre quienes son los que aportan y quienes son los que gestionan esto. Y para eso el rol del Estado dentro de este proceso es clave, porque permite los equilibrios y permitiría, por lo tanto, un sistema moderno, eficiente y justo que al final del viaje permita que quienes han entregado una vida al trabajo tengan pensiones dignas. Gracias.